Cuatro, tres, dos, uno, ocho. Este año como cada año tenemos uno de los retos más grandes que es el cubrimiento de Feria de las Flores. Pero adicionalmente tenemos un reto muy especial. Hoy estamos produciendo con todo nuestro equipo técnico y humano el show día a día para Caracol. En el lugar tenemos seis cámaras con la grúa, tenemos un drone en vivo, tenemos una contribución externa. Todo para día a día, una maravillosa oportunidad para mostrar la gran calidad técnica de nuestros equipos. Pero sobre todo el profesionalismo de nuestros muchachos. Adicionalmente aprovechamos esta oportunidad para que todo Colombia pueda ver la belleza de este parque. Nuestras instalaciones, todo lo que se puede hacer acá. Estamos listos para nuestro próximo desafío. ¡Gracias!